Está aquí un papá, es creyente, él está pasando por un momento doloroso, está solo allí en la sala de su casa, quisiéramos prestarle atención. Un domingo más, un año más. No sé si este día será una felicidad o será una angustia. Hace dos años que Margarita se fue, me dejó dos maravillosas cosas. Pero la angustia, la desesperación de no tener un trabajo, hace que salga la sala. Mi corazón está afligido. Quisiera que mis hijas no se enteraran de nada. Señor, ¿dónde estás? En tu palabra, dice que tú eres mi ayudador. Pero estoy angustiado, desesperado, pero no sé qué hacer. ¿Qué hay en el consumidor? ¿Papá, ¿estás bien? ¿Papá, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Te pregunto la duda? No, estoy lejos de mi vida. ¿No sabe nada más? No, estoy lejos de mi vida. Señor, yo te quiero pedir perdón. Por haber levantado mi voz, por haber levantado, Señor, mi angustia delante de ti. ¿Pero qué puedo hacer, Señor? Señor, tú sabes, me han despedido del trabajo. Y tú sabes que ni siquiera estoy comiendo todo el dinero que traigo acá, sus productos, de los préstamos, de mis amigos, del banco. Pero, pero ellas no saben, ellas creen que todos los días cuando papá regresa a casa con las bolsas llenas porque le ha ido bien en el trabajo. Realmente, realmente ellos no saben mi dolor y espero que no, que no se entere por la situación. Perdóname, perdóname, pero se entienda mi vida. Papá, ¿por qué no te viste? ¿Qué me has escuchado hablar? ¿Qué me has escuchado hablar? De que estaba, de que estaba en el trabajo, papá. ¿Cuántas veces les he dicho que no hable, que no estén atrás de la puerta? ¿Qué me has escuchado hablar? Papá, ¿qué me has escuchado hablar? ¿Qué me has escuchado hablar de la realidad que nosotros asistimos? Nos dicen que no importa la pobreza, lo importante es que seamos un herido. ¿Qué me has escuchado hablar de la realidad? Esa hija no quería que se enteraran. Estoy sin trabajo. Todo lo que les doy a ustedes es para que estén bien. Pero, pero gracias, le doy a Dios por sus hijas. Le doy a Dios porque me trajo dos maridos hijas por quien luchaba. Perdóname, no, no fue la forma de decir las cosas. Señor, yo quiero pedir que me des valor, que me ayudes. Y por mis hijas quiero salir adelante, Señor. Porque si tú no estás conmigo, ¿quién lo va a hacer? Gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. ¡Aplausos!